¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio González y el día de hoy vamos a aprender cómo crear una videoconferencia en Google Meet. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro buscador. En este caso, vamos a abrir Firefox. Tenemos que irnos a la compañía de Google y en la parte superior derecha al menú de aplicaciones. Recuerden que pueden accesar a su cuenta de Google, su correo electrónico de Gmail, utilizando su usuario y su cloud. Ya cuando se hayan registrado, ustedes van a poder ver que en el menú de aplicaciones podemos encontrar Google Meet. Cuando ustedes presionan el botón del lado izquierdo, van a encontrar esta pantalla donde van a tener dos opciones. Una es que pueden participar en una videoconferencia. Quiere decir que alguien les mandó por medio de correo electrónico o por medio de texto un número, un código, el cual tienen que poner aquí y decirle yo. Participar. Si ustedes son los responsables o quieren crear una videoconferencia, lo que tienen que hacer es utilizar su calendario de Google. Entonces, vamos a presionar aquí y se va a abrir un menú en el cual me va a permitir escoger el día, la fecha y la hora de que quiero hacer mi calendario para mi evento. Quiero agregar un título. Reunión de exalumnos de auditorio. Para cuando piensan hacer su reunión. Aquí presionan y aparece el calendario. O sea, pues sí, bueno, lo quiero hacer el próximo viernes 29 de mayo. ¿A qué horas? Y ustedes escogen la hora que van a empezar su videoconferencia. ¿De qué horas a qué horas? Va a ser todo el día, se va a repetir. Aquí son más detalles de la conferencia. Cómo se va a mandar el correo electrónico, una pequeña descripción de qué se trata la videoconferencia, etc. Ya del lado derecho es donde podemos empezar a invitar a las personas a nuestra videoconferencia. Google, en este caso, puede accesar o va a accesar nuestros contactos. Simplemente yo empiezo a escribir el nombre de mi contacto y si ya está aquí, nomás lo selecciono y voy a ver que mi lista se empieza a agregar el nombre de la persona o el correo de la persona. De nuevo, si empiezo a escribir el nombre de mi contacto y ya está aquí, lo voy agregando. ¿Qué pasa que esta es una persona que no la tengo en mi contacto de Google? Lo que puedo hacer es simplemente escribir el correo electrónico de esa persona. Y así estoy agregando a más personas, a más personas a mi videoconferencia. Ya cuando haya terminado, lo tengo que grabar e enviar. La invitación se va a enviar al calendario de cada persona. Y o si no, les va a llegar un correo electrónico diciendo que tienen una reunión de alumnos de preparatoria para la fecha que ustedes pusieron en la parte de aquí. A la hora y todo, y les va a dar más detalles de la videoconferencia. Simplemente hay que enviarlo para que los demás puedan obtener la invitación. Espero que este videotutorial les pueda ayudar para crear en el futuro una videoconferencia utilizando Google Meet. Muchas gracias.